Capítulo 23 Poder de arriba Colby Laurence Burpo llegó al mundo el 4 de octubre de 2004. Desde el primer minuto de vida, pareció una fotocopia de Colton, si bien como a todos los niños Dios lo hizo único. Si Cassia era la sensible y Colton el serio de nuestros hijos, Colby era nuestro payaso. Desde muy pequeño, sus payasadas aportaron una nueva dosis de risas a nuestro hogar. Una noche hace otoño, Sonja había acordado con Colton que le leería una historia de la Biblia. Se sentó en el borde de la cama y le leyó la historia mientras nuestro hijo la escuchaba tapado por su manta y con la cabeza apoyada en la almohada. Cuando Sonja terminó de leer, llegó el momento de orar. Una de las grandes bendiciones que recibimos en nuestra vida como padres es escuchar las oraciones de nuestros hijos. Cuando son pequeños, los niños oran sin la presuntuosidad que a veces aparece en nuestras plegarias de adultos. Sin esa especie de oraciones fijas, ese idioma que usamos más con la intención de agradar a cualquiera que pueda estar escuchando que a Dios. Parecía que cuando Colton y Cassie elevaban sus plegarias con su simpleza e intensidad características, Dios las respondía. Desde su más tierna edad, desarrollamos la práctica de darles a los niños cosas específicas por las que orar, no sólo para construir su fe, sino también porque orar por los demás es una buena forma de abrir el corazón a las necesidades ajenas. Sabes que papi predica todas las semanas, ¿verdad? Dijo Sonja, sentada en la cama junto a Colton. Creo que deberíamos orar por él para que esta semana pueda tener mucho tiempo para dedicarle al estudio y así puede dar un buen mensaje en la iglesia el domingo a la mañana. Colton miró a Sonja y dijo algo de lo más extraño. Vi rayos de poder sobre papi. Sonja me contaría luego que se tomó un momento para darle vueltas a esas palabras en la cabeza. ¿Rayos de poder? ¿A qué te refieres? Jesús le dispara rayos de poder a papi cuando papi habla. Sonja se volvió para poder mirar a Colton directamente a los ojos. Bien, ¿cuándo? ¿Cuándo papi habla en la iglesia? Colton asintió con la cabeza. Sí, en la iglesia. Cuando cuenta historias de la Biblia. Sonja no sabía qué responder a eso, situación a la que nos habíamos acostumbrado en el último año y medio de manera que oraron juntos y pidieron al cielo que papi diera un buen sermón el domingo. Luego, Sonja cruzó el corredor y fue a la sala a contarme la conversación que acababa de tener. Pero, ni se te ocurra despertarlo para preguntarle al respecto. Me advirtió. De modo que tuve que esperar hasta la mañana, a la hora del desayuno. Hola, amiguito dije, mientras le servía leche en el tazón donde acostumbra tomar sus cereales. Mami me dijo que estuvieron hablando anoche después de la historia de la Biblia. ¿Me quieres contar un poco sobre lo que le decías a mami? Sobre los rayos de poder que dispara Jesús. ¿Cómo es ese poder? Es el Espíritu Santo me dijo con total simpleza. Yo lo vi. Él me lo mostró. ¿El Espíritu Santo? Sí, te dispara rayos de poder cuando hablas en la iglesia. Si sobre las cabezas de las personas hubiera globos como en las historietas, el mío habría estado lleno de signos de interrogación y exclamación. Todos los domingos por la mañana, antes de dar el sermón, oro más o menos la misma plegaria. Dios, si no me das tu ayuda esta mañana, mi mensaje será un fracaso. A la luz de las palabras de Colton, me di cuenta de que había estado orando sin saber por qué oraba. El simple hecho de imaginar que Dios me respondía disparando rayos de poder pues, era simplemente increíble. Estas conversaciones con Colton a veces daban vuelcos inesperados, casi súper realistas, como entrar en una casa de Kansas y acabar en la tierra de Oz. Yo creía saber en lo que me estaba metiendo por ejemplo, en una simple conversación sobre cómo es el trono de Dios pero solía terminar en el camino amarillo, oyendo cosas que nunca había imaginado que oiría desde este lado del cielo, y mucho menos de boca de mi pequeñito.